Asimismo, acá en Brasil, en el año 1992, también hay problemas de ingobernabilidad y se da el derrocamiento de Fernando Color de Melo. En mi país, en Guatemala, recién este año tomaron posición autoridades de gobierno, pero ¿qué sucedió en el año de 2011? Se nos provocó asesinatos por una contienda política. ¿Eso qué nos empieza a dar como indicios? Pues básicamente que el régimen de gobierno empieza a provocar problemas políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos nosotros de gobernabilidad, gobernanza, adecuado rendimiento de cuentas y Estado de Derecho, pues básicamente hay países altamente sustentables y sostenibles. Y bajo esos términos, debemos nosotros imitar mucho a los principales, Chile, Uruguay, que básicamente encabezan los indicadores en toda el área latinoamericana. Entonces, cuando vemos nosotros la función de gobernabilidad y gestión pública, la gestión pública será directamente políticas públicas, como toda acción del Estado, con el propósito de desarrollar actividades en las diferentes esferas, como sociales, políticas, económicas y principalmente en los procesos acelerados que juega la globalización. ¿Cómo entonces nosotros vemos que las políticas públicas deben de ser equitativas o igualitarias? Deben de hacerse con alta eficiencia, eficacia, economía y equidad. Ahí se da entonces que la gobernabilidad y sus acciones como políticas públicas deben de estar orientadas a la salud, a la educación, a los aspectos de economía, seguridad, una adecuada vivienda, pero también juega sus papeles en la industria. Por eso, la gestión pública como globalización nos va a acarrear problemas, porque se entiende que globalización simplemente es estar inmerso en procesos electrónicos y digitalizados, pero eso no es así. La tecnología, también, todo este conjunto nos va a dar problemas del desarrollo por una inadecuada gobernabilidad. ¿Qué hacen estos jóvenes por acá? En algunos países, únicamente van a decir que globalización es un juego, y eso sucede en muchos países de nuestro mundo. En Guatemala, una imagen muy ilustre, es en donde deben de cocinar a la intemperie. Así es en mi querida Guatemala. Los problemas del desarrollo se miden básicamente por aspectos de empleo y de desempleo. Lo hablan en muchos lugares, por ejemplo en México, se especificaba que los índices y tasas de desempleo iban a reducirse. Acá tenemos algunas ilustraciones que en el primer trimestre del año 2011, se decía que México se iba a mantener un poco por encima del 5% de desempleo. Por su parte, la ONU en el año 2011 y ya en el año 2012, prevé expectativas y hace mención que las relaciones de desempleo se mantendrán en un 7.3%. Esta es otra información, pero lo más importante de esta lámina es que en el mundo se dice que está en su máximo nivel histórico con 211 millones de desempleados. Cuando nosotros comparamos esta cifra con el total de humanos que tiene el mundo, esta cifra es totalmente alarmante. Bajo una relación relativa o porcentual, podemos nosotros decir que es poco, pero nosotros qué decimos con una cantidad de 200 o 211 millones de personas que tienen problemas de pobreza, de desempleo y también de hambre. Esos son los problemas específicos a los que hay que atacar. Entonces nosotros, los problemas, pues básicamente la CEPAL también se ha pronunciado hacia estos aspectos y dicen que lo que se tiene que hacer es buscar adecuados mecanismos de desarrollo. Por su parte, entonces, cuando una gobernabilidad con sus políticas públicas es inadecuada, se provocan problemas de irregularidades administrativas, altos índices de corrupción y también con ello provocando violencia y más pobreza. Falta de educación adecuada para nuestros niños. Es así como yo propongo que la participación ciudadana es uno de los mecanismos que puede fortalecer a las entidades fiscalizadoras superiores, en este caso me refiero, al caso de Brasil, a la Corte de Cuentas. Porque precisamente la Corte de Cuentas juega el papel importante de ente fiscalizador en cada uno de los estados o municipios. Es tan importante que la participación ciudadana, a través de sus diversas organizaciones ciudadanas, reguladas legalmente, tengan una participación relevante que hoy por hoy puede ser el brazo derecho de un desarrollo. La participación ciudadana, entonces, es buscar el bienestar de la misma comunidad, velar porque las acciones del gobierno a través de sus distintas instituciones, cubran las necesidades mínimas de dicha sociedad. Entonces, vean cómo una sociedad, estando lejos, en la provincia, en municipios, en aldeas, en caceríos, puede jugar el papel tan importante porque son ellos los que están viendo que efectivamente el gobierno y las entidades estatales ejecuten y desarrollen adecuadamente las obras. No se puede permitir que abandonen obras, que dejen de realizar carreteras, que no construyan adecuadas escuelas, porque el estudio es el único camino del desarrollo. Entonces, ¿qué sucede cuando una comunidad se da cuenta que están olvidando o están dejando abandonada una obra? ¿O la construyen de mala calidad? Pues los ojos de la comunidad ahí están y son ellos los que deben denunciar adecuadamente ante las entidades de justicia, al Ministerio Público y principalmente yo propongo que sea ante la Corte de Cuentas. En este caso de Brasil, la Corte de Cuentas de Brasil. La transparencia, ¿qué buscamos entonces nosotros en una sociedad justa? Pues básicamente esto, la transparencia es uno de los principales principios y valores morales y éticos y mucho más es cuando los servidores públicos ejecutan y ejercen su función como deben de hacerlo, con transparencia, sin corrupción, rendir adecuadamente cuentas y el beneficio es para toda la sociedad. En Guatemala, entonces, quiero comentarles que sí hay actividades de participación ciudadana. Existe ya la Ley de Acceso a la Información Pública y también el artículo 17 del Código Municipal establece que la sociedad se puede organizar y que puede realizar auditoría social. El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas también establece que se deben de implementar mecanismos de participación ciudadana y así el mismo Congreso tiene una comisión de transparencia. En México, la Contraloría Social de México ejerce una función específica en donde le da participación a la sociedad. Ellos tienen ya un sistema de inconformidades en adquisiciones públicas, un sistema nacional de quejas y ellos en México tienen unos módulos para la presentación de denuncias ciudadanas que se llaman módulos paisanos. Así también, en el Ecuador, es tan importante y tan relevante ver que ellos ya lograron desarrollar cinco acciones o cinco poderes del Estado que anteriormente tenían el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hoy por hoy, ellos agregaron dos poderes más, lo que es transparencia y control social. Vean ustedes cómo cobra vigencia entonces en Latinoamérica la participación ciudadana y con ello lograr controlar las adecuadas políticas públicas. En Brasil, en Cuba, en El Salvador y otros países, pues básicamente también ya están desarrollando actividades de participación ciudadana. Yo sé y tengo entendido que la Corte de Cuentas ya ha realizado campañas de sensibilización y de capacitación para la participación ciudadana de manera justa, equitativa y que vayan buscando siempre el bien común. En Guatemala, por desequilibrios específicos, se crean revueltas, se crean protestas y esto es el Palacio Municipal allá en la ciudad de Guatemala. Esta fue una fotografía tomada en el mes de octubre de 2010. ¿Cómo entonces las organizaciones internacionales y nacionales tienen una relación directa a nivel latinoamericano y son las que dan apoyo a través de organizaciones no gubernamentales? El control gubernamental, en su parte, que tiene como función solicitar la adecuada rendición de cuentas, yo propongo que se debe de mezclar con la participación ciudadana, porque el ente superior de fiscalización es quien tiene el mecanismo coercitivo y puede ejercer adecuadamente su función de fiscalización e imponer sanciones a los funcionarios de todas las entidades que no realicen y ejecuten adecuadamente su labor. En Guatemala, el ente fiscalizador superior ha implementado un centro de gestión de denuncias ciudadanas, montó una unidad de denuncias ciudadanas para ejercer la auditoría y también ha realizado la suscripción de convenios y cartas de entendimiento con diversas entidades para buscar siempre la transparencia y el adecuado control gubernamental. Al fondo estaba una pantalla en donde se estaba desarrollando una actividad de rendición de cuentas. Se desarrollan foros de sensibilización ciudadana en donde se les participa a las autoridades de gobierno local, a los servidores públicos en general, a estudiantes preuniversitarios y a integrantes de la sociedad civil en donde se les da a conocer la importancia de la Ley de Acceso a la Información Pública como una herramienta con la que se deben de valer los ciudadanos para requerir información. También en Guatemala se han desarrollado actividades específicas en cada una de las provincias, en este caso llevábamos 17 y en cada una de ellas puede verse la estadística, una curva ascendente básicamente y en la última se tenía una cantidad de asistentes de 1.150 participantes. Entonces veamos cómo en Guatemala la relevancia y la importancia que tenían. Esta es una ilustración de un buzón móvil en donde la ciudadanía en cada una de las actividades presentaba denuncias ciudadanas por indicios de corrupción, irregularidades, actos anómalos, quizás actos de corrupción o falta a la ética profesional y en cuanto me refiero a los mismos auditores de fiscalización y también promovidas por los alcaldes o diputados. Esto es una lámina en que una persona X cómo participaba en este tipo de eventos. Y de mi parte esto es lo que yo quería comentarles, lo que tiene relevancia la participación ciudadana como mecanismo para transparentar la gestión pública. Y de ustedes, muchas gracias. Gracias.